Zapotlanejo es una palabra mitad de origen náhuatl y mitad castellana, que significa lugar de abundancia. Este municipio se ha caracterizado en los últimos años por la búsqueda de figurar a través de la instauración de marcas mundiales. Recordemos tan solo la cadena de ropa interior femenina más larga impuesta por la banda espuela de oro, o la tostada raspada más larga del mundo concretada en junio de 2008. Y es esta última la protagonista del primer festival de la tostada en Zapotlanejo, que se llevó a cabo el 9 de agosto, en donde los lugareños y visitantes gozaron de las delicias del lugar, como nos comenta Carlos Ramírez López, director de Cultura y Turismo del municipio. Deben de saber que en Jalisco, en muchas partes de Jalisco se comen tostadas, pero no creo que coman una tostada como la que se hace en Zapotlanejo. Es una tostada raspada que tiene una manera muy peculiar de hechura. Esta se seca al sol, posteriormente se dura y se sirve con el alimento que tú quieras. En el caso de Zapotlanejo es común servirla con lomo, con orejita, con trompa, con carnaza, con queso, con cueritos. El día de hoy tenemos cinco senadurías que te van a ofrecer las distintas posibilidades de comer una tostada. Por supuesto, acompañada de su col, de su agua fresca, de sus refrescos, de su chilito hecho en casa y a comer. Durante la verbena, Manuel Jauregui, cronista del pueblo, realizó un repaso por la vasta cultura de Zapotlanejo, acompañado de música y baile a cargo del ballet folclórico de La Paz y un ensamble de danza moderna. Si quieres saber el secreto de estas deliciosas tostadas raspadas, escuche con atención a la heredera de la receta original, propietaria del local La Dieta. Amasas tu masa normal, le puedes poner cal a la masa y la coces normal. Cuando coces tu tortilla, la vas a, tienes tu metate con tu mano y la raspas. Y después de raspada, tienes que parchar. Cuando está caliente, tienes que parchar y ya se extiende en una servilleta y se pone a secar dos horas en el sol. El primer festival de La Tostada es un evento que pretende llevarse a cabo cada año. Y es el presidente municipal quien nos recuerda todo lo que Zapotlanejo tiene que ofrecer al turismo. Si tú me lo pides en Guadalajara el autobús, yo te lo mando con mucho gusto. Vienen 40 personas, hacemos un recorrido por decirte en Matatlán, que está el padre Isabel Flores. Los traemos a San José de las Flores, que está la madre Nati, la primera santa mexicana. Vamos al parque de Calderón, que hay 300 asadores disponibles. No te cuesta nada la entrada. Venimos a varios restaurantes aquí, como comer la tostada también y decirte que los traemos al centro para compras dos, tres horas. Y los regresamos con mucho gusto a donde los recogimos a las personas y no les cuesta nada. El autobús es gratuito y los ponemos a disposición con ustedes y lo puedan aprovechar con mucho gusto. Para mayores informes visita su página de internet oficial www.zapotlanejo.gov.mx Con imágenes de Rafael Guzmán para Elementos, Gloria González.